en este vídeo voy a instalar la versión o el spin del escritorio xfc de fedora linux que es un escritorio ideal para un pc antiguo como éste que tiene un procesador de hace más de 15 años un procesador amd atron inserto la usb de instalación y en el setup cambio el orden de arranque de este menú selecciona la primera línea para empezar en modo live o en vivo antes de empezar la instalación con el comando lsblk menos f se muestra el disco duro interno sda que es en el que se va a hacer la instalación y sdb es la memoria usb que contiene fedora xfc ahora sí para empezar la instalación doy instal tu hard drive y lo primero es seleccionar el idioma que va a ser en español y de este menú se deben configurar las opciones marcadas en rojo o que tienen una pequeña advertencia en amarillo comienzo con el destino de la instalación y aquí aparece el disco duro sda observen que si selecciono configuración de almacenamiento automática el sistema advierte que el disco duro solo tiene 4 megas de espacio libre es decir no tengo espacio disponible para hacer la instalación entonces tengo que darle a reclamar espacio y aquí en este menú puedo eliminar todas las particiones y luego doy nuevamente a reclamar espacio tener cuidado pues aquí se va a borrar todo el disco duro y se va a particionar nuevamente para instalar fedora linux luego se configura la contraseña del administrador o root y también se ingresan los datos del usuario el nombre el usuario y su contraseña y ya le puedo dar empezar instalación las otras opciones se pueden configurar o modificar después de la instalación ok, terminada la instalación y vuelvo al escritorio XFCE recordar que estoy en la versión en vivo así que le doy a apagar quito la USB de instalación y prendo nuevamente el computador este es el menú de arranque group para ingresar a Fedora Linux que arranca en forma automática después de 5 segundos el menú de ingreso de sesión que es la IDM en donde selecciona el usuario e ingresa su password y este es el escritorio XFCE los comandos DF y FREE para ver la configuración del disco duro y el consumo de la memoria RAM para actualizar el sistema doy el comando sudo dnf upgrade y no puede faltar neofetch para ver el resumen de mi sistema lo busco con dnf search neofetch y luego lo instalo con sudo dnf install neofetch tengo el sistema Fedora 34 XFCE con un kernel 5.11 y un consumo de 555 megas de memoria RAM más de la vez en 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 la vez en